El pantalón chicle Y enseguidita están los pirones babiando por fin Hasta los abuelitos que están con bastón Rapidito se enderezan los viejos formosos A echar una mirada Qué lindo le queda el pantalón chicle Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón chicle Para darme celos con tus amigos frente a mí Cada que estamos bravos te pones el pantalón chicle Celoso me pongo, ahí sí Los mirones como aguaguita se ponen vicinos Los vendedores le ponen la llama Los choferes escapan a equivocarse de curva los bandidos Y los policías se tragan los pitos entero, entero Cuando tú te pones el pantalón chicle No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón chicle Y enseguidita están los tirones variando por fin A las plaquitas se les ve un chupete A las gorditas un chicle catabú ¡Rico! ¡Bombollita te ves! ¡Bombollita! Qué lindo le queda el pantalón chicle Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón chicle Para darme celos con tus amigos frente a mí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Para la bella mujer del pantalón chicle ¡Así, calé, calé! ¡Baila un deseo, dice! ¡Cierre la boca, compadre! A ver, conscrito calapucha, vista al frente ¡Jet, oxy, jet, oxy!